Noticia del Día, en Noticias Caracol. Bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. En medio de la situación de violencia e inseguridad que vive el país y de la expectativa por el reinicio de diálogos con el ELN, Noticias Caracol habló con el ministro de Defensa, Iván Velázquez. En la entrevista al funcionario se refirió a los planes, órdenes y rutas para enfrentar la inseguridad. Se refirió al papel del narcotráfico en la violencia actual y a la importancia de Nicolás Maduro para los diálogos con el ELN. Los indicadores en este primer mes suyo al frente del Ministerio de Defensa son muy complejos. 15 masacres, incluso masacres en capitales como Barranquilla, evidencian que hay un tema de orden público muy complejo. ¿Qué va a hacer usted para encarar el orden público que en este momento está bastante convulsionado? Lo que ocurrió en Barranquilla, por ejemplo, por toda la información disponible por la policía y las investigaciones que se vienen adelantando, lo que aparece es en medio de esas muertes un tema del narcotráfico. La fuerza pública continúa actuando. No es que por esas banderas de anticorrupción o derechos humanos se haya producido una parálisis en la actividad, se ha insistido públicamente, se le ha dicho a cada comandante de fuerza la necesidad que continúe realizando, cumpliendo con su función, con su obligación constitucional. El Ejército y la Fuerza Pública han tenido denuncias muy graves de espionaje, de violación a la intimidad, cosas que han sido documentadas en general por los medios de comunicación. Usted mismo ha sido víctima de espionaje ilegal, el Estado ha sido condenado por el espionaje que hizo el DAS en su contra. ¿Cómo le puede usted garantizar a los colombianos como máxima cabeza del Ministerio de Defensa que ese tipo de prácticas no se podrán volver a repetir? Uno no podría asegurar que hoy no va a ocurrir eventualmente una acción de esa naturaleza sin tener el real control sobre todas las operaciones de inteligencia. Lo que sí existe el compromiso es que nosotros no las toleramos, no las patrocinamos, no conectamos y no las vamos a ocultar y vamos a actuar cuando esas cosas se presenten. Hace unas horas el ELN dice que es una contradicción del gobierno que haya miembros de las Fuerzas Armadas Norteamericanas cuidando en la zona de la Macarena, que fue donde estuvo la general, y exigen que estas tropas, que estas personas, estos miembros de las fuerzas se retiren. Eso primero lo va a hacer el gobierno del presidente, lo va a hacer usted como jefe de la cartera. Y lo segundo, ministro, es que Nicolás Maduro será garante en estos procesos. Eso no podría ser, digamos, mal visto teniendo en cuenta que siempre se le ha señalado a Nicolás Maduro de proteger a miembros de la guerrilla en su país y, pues digamos, dan cuenta las bajas que allí se han registrado. Sobre lo primero, pues esa es una evaluación que no vamos a hacer aquí ahora, pero que es una consideración que tiene que hacer el gobierno nacional. Respecto de calidad del presidente Maduro como mediador, creo que puede ser igualmente provechoso para que el Ejército de Liberación Nacional asuma plenamente los compromisos en la negociación porque está de por medio también la actividad de un presidente de un país vecino que en esa medida se compromete igualmente con el proceso de paz en Colombia. Ministro, esto muy concretamente y es sobre el tema de seguridad urbana y es el otro tema controvertido que es el ESMAD. La pregunta es muy concreta. ¿Hay, ministro, una orden para que el ESMAD no intervenga? Este fin de semana dos CAIs quemados, pero además agresión a funcionario público. Es cierto que el diálogo es importante. Usted ha dicho lo del tema de una orden de un juez, pero ¿hasta qué punto eso se puede acotar para que haya una intervención que, pues al final, no sé si la palabra sea eficaz? En el tema de intervención de ESMAD, lo que se ha dicho y lo ha afirmado también públicamente el director general de la policía, es que es el último, último, último recurso. ¿Y en qué momento es el último, último recurso? Cuando no haya otra posibilidad de controlar una situación. Con el tema de, ahora, con el tema de los CAI, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir. Entonces, una acción, una protesta que se consideraba o que se tenía noticia que se iba a producir en el CAI. Ocurrió que se desbordó. Pero esto es, por lo menos teniendo un diseño de acción que empieza en ejecución y que tiene que irse afinando para que cumpla realmente el objetivo y sea realmente eficaz. Y yo espero que esto no sea una acción que pueda volver a producirse.